¿Qué es el negocio que usted tiene acá? Vendiendo frutas. ¿Y qué compró con ese dinero? Bueno, compré lo principal para empezar a trabajar. Piña, mangos, melón, salmilla. ¿Ha visto algún cambio o que ha crecido algo? Bueno, más progreso, más grande el negocio, más futuro. ¿Qué es lo que usted espera en un futuro? Bueno, yo, si Dios quiere, más adelante pueden hacer un préstamo más grande. Quiero tener un negocio establecido. ¿Como un local? Un local. Ah, muy bien. ¿Qué es lo mismo y disfrutir más para mí? Muy bien. Vender muchas cosas. No solo la fruta, sino que... No, muchas otras cosas.